Para ver el vídeo 360, mueve el dispositivo en distintas direcciones o desliza la pantalla con los dedos. Hirameki se llama el salón que Adriana Nicolau ha proyectado con las últimas incorporaciones a la gama de productos de la empresa alemana Jira. Una atmósfera perfecta donde se respira un sosegado ambiente zen en el que la tradición y la tecnología comparten protagonismo. El espacio se nutre de formas orgánicas y tonos neutros, aderezado con materiales artesanales ejecutados con mimo. Al igual que sucede en el país nipón, el contraste entre tradición y tecnología revolucionan el espacio con un solo botón. Cuadros que se convierten en televisores y escenarios con luces y música que transportan al visitante a una pista de karaoke y baile. Este cambio se realiza a través de una pantalla domótica con la que se puede realizar un control completo del espacio de forma intuitiva y sencilla. Su diseño plano, compacto y elegante hace que encaje en cualquier estilo ambiente. Pero no solo desde la propia pantalla se puede acceder, también desde cualquier teléfono móvil inteligente a través de una aplicación. En este espacio destacan otros detalles decorativos, dotándolo de personalidad y elegancia en clave zen. Como los revestimientos murales de pared, el diseño del mobiliario, las molduras, la alfombra y la fantástica lámpara de techo.